El Instituto Electoral del Estado de México enfatizó que hasta el momento se han presentado incidentes menores en el desarrollo de la jornada electoral. Se instalaron el 100% de las casillas, todas están instaladas, todas funcionan con normalidad, con todos los funcionarios de la mesa directiva y la votación va transcurriendo con toda normalidad. Tenemos 220 incidentes reportados, pero son incidentes menores, incidentes que puede ser, por ejemplo, la llegada tarde de un funcionario de casilla, posiblemente la sustitución del propietario por un suplente, pero no son detalles o no son incidentes que pongan, digamos, en peligro el transcurso de la votación. Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía para que el porcentaje de participación en las urnas sea mayor en comparación con los comicios anteriores. El interés por la contienda ha ido aumentando y me parece que tenemos una buena expectativa. Sería difícil darte un porcentaje de participación ahorita, pero te diría que sí va transcurriendo con normalidad la votación. Hay casillas con una importante afluencia de electores. Representan algo así como la tercera parte de la lista nominal de electores, jóvenes menores de 25 años y la invitación es para que salgan. Tenemos un importante número de jóvenes que votarán por primera vez en el Estado. La idea es que salgan, que participen, que construyan democracia en este Estado. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Raúl Monroy, enviados Notimex.